La Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, PDCC, es uno de los ejes transversales de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad que se está implementando a nivel de todos los países de la región. La PDCC es impulsada por todos estos países y promueve la transformación digital de los procesos de comercio regional para coadyuvar al cumplimiento de las medidas de facilitación del comercio que emanan de dicha estrategia. Una de las medidas de facilitación del comercio que ha sido ya implementada a través de la PDCC es la transmisión electrónica de los certificados fitososanitarios de exportación. Es así que desde el 30 de enero del presente año, dichos certificados de exportación se transmiten electrónicamente entre todos los países de la región. Asimismo, dichos certificados transmitidos de forma electrónica sustituyen la presentación física de estos documentos en los puestos fronterizos y tienen el mismo valor y eficacia probatoria como si hubiesen sido firmados de forma manuscrita y además son reconocidos como auténticos y válidos por las autoridades de todos los países. Con la implementación de la transmisión electrónica de los certificados de exportación fitososanitarios, sin duda alguna los exportadores simplifican sus trámites, reducen sus costos y tiempos en sus operaciones de comercio exterior, ya que estos certificados se solicitan, se generan y se vinculan a la declaración de mercancías UCAEP de forma electrónica. En ese sentido, la importancia de la transmisión electrónica de estos certificados radica en su eficacia y conveniencia, ya que al utilizar medios electrónicos para transmitirlos, las empresas y las autoridades pueden agilizar los procesos, reducir la cantidad de papeleo y además garantizar un intercambio más rápido de la información. Además, al eliminar la necesidad de presentar físicamente los certificados en los puestos fronterizos, se reduce la posibilidad de fraude y se agiliza el proceso de inspección y liberación de las mercancías, lo que a su vez contribuye en la dimisión de tiempos de espera en las fronteras. Como pueden ver, la transmisión electrónica de estos certificados sanitarios y fitososanitarios de exportación a través de la PDCC representa un avance significativo en la facilitación del comercio regional y además contribuye a la mejora de la competitividad de la región centroamericana en el mercado internacional. Por eso y más, sigamos apoyando la PDCC. En la SIECA, impulsamos hoy la Centroamérica que queremos para mañana.